Hola, desde Arrendamiento 10 os presentamos este piso que está en Zorraza, en la calle Mendigay. Como podéis ver, el piso está de calefacción individual de gas. Esta sería un poquito la cocina. Esta cocina tiene un balkoncito que nos da para la calle, para ser un piso alto tenemos bastante luz. Aquí a la izquierda tenemos el salón, un salón bastante amplio. Aquí tiene otro balkoncito aparte, que nos daría para la misma sala que el balkon de la cocina. Luego de frente al salón tenemos este pequeño almacencito. A la derecha el baño. Aquí estaría uno de los huecos de las habitaciones. Con pistas al colegio. Este sería otro de los huecos de la otra habitación. Y por último esta habitación, digamos la principal habitación más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!